¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Metro Last Like Redux Y en el capítulo anterior nos enteramos de que el oscuro niño o el niño oscuro no era el último de su especie Sino que hay muchos más que están dormidos, hibernando o algo parecido Y tenemos que ir a rescatarlos, pero ahora mismo nada más entrar al juego Y viendo al niño este así, me he dicho, hostias, en esto no había caído yo Y si los oscuros, a ver, si los oscuros pueden parecer una persona ¿Por qué no han pasado desapercibido ante nosotros? Porque podían haber usado este camuflaje o disfraz para no ser descubiertos Y el planeta no hubiera sido destruido por la humanidad Yo no lo entiendo esto, o sea Me ha hecho ahí pensar un poquito, ahí me ha hecho pensar un poco Mira, es que parece, mira, es que parece un niño real ¿Veis? Yo estoy saludando Pero los rojos intentaron entrar en territorio Hansa ¿Podríamos hacer que Motsvin? ¿Qué podemos hacer? No somos un ejército, somos menos de 100 combatientes Señor, Motsvin se ha preparado para la guerra Pero tras la sugerencia de la polis de compartir la riqueza del T6 Puede que acceda a la paz ¡Estáte quieto, niño! ¡Hostia! Es solo una marioneta en manos de Corbuth Y mientras habla, las fuerzas de Corbuth os rodean Sellaréis este acuerdo de paz con vuestras ailes ¿Acaso tienes alguna idea mejor? Tú has traído a este aquí ¿Y ahora qué? Se acabó Vamos al salón del consejo ¡Seguidme! ¡Bueno! ¡Bueno! Ahora me toca media hora de politiqueo Y estupideces De texto y diálogo y mierdas ¿Que proceda con qué? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Ahora hay un librito ahí, aquí ¡Uf! Aquí Bueno, esta ha dicho que son ¡Ese saludo no me gusta para nada, eh! Mira, si lo habéis apreciado El niño oscuro Con ese disfraz de niño humano Ha pasado desapercibido Delante de todos estos Incluso el de la cabina del principio La ha saludado Y no Y no se ha dado cuenta de que no es humano O sea Que perfectamente podrían haber pasado Desapercibido ante la humanidad ¡Ostias! ¡Vaya pinta de Hitler Tiene ese! Mira, con el bigotillo ¿Qué quieres tú? Venga, ven para acá conmigo Venga, eh Uno a uno Venga, vamos allá Venga Aquí se va a liar la de Dios Verá Aquí se va Aquí se va a liar la de Dios Pégale una pata a los huevos ¡Un mordisco a la espinilla! ¡Venga! ¡Uh! Va a exponer sus recuerdos Ante todos Camarada Moxvin Apóyame en esto O puede que Salgan a la luz Algunos detalles inadecuados Sobre la muerte de tu hermano Escuché una conversación Entre tu hermano Y su consejero Acerca de la amenaza Que supones Y cómo acabar con ella ¿Qué coño? ¿Amenaza? ¡Somos hermanos! Cree que te sientes ninguneado Cree que le derrocarás Está loco del top Del top Le voy a echar una buena Solo unas palabras No le impedirán asesinarte No Tienes que atacar antes Hay Un montonazo de puertas Y yo supongo que llegará un momento En el que cuando abra las suficientes Se solucionará esto ¿Vale? Envenenado Envenenado Mira, este no me vio Este no me vio Un movimiento silencioso ¿Por qué me miras Con esos ojos tan honrados? Fue tu culpa ¿Quién me quería muerto? Corbuth te vendió Y ahora me tiene agarrado Por las pelotas Por tu culpa Lo siento Mucho Hermano Sé que no tengo perdón Pero aún así ¿Se cerrará la puerta Allá o qué? Vale Esta Hasta que no se cierre Esta No podría abrir esta Ah, no, mira Ya está Ya está Da igual la puerta Que abriese Que estaba hablando En alto Uh, tan descubierto Así que me has dado algo Igual que yo le di algo a mi hermano Sí, lo hice Lo envenené Yo Pero Corbuth Soy idiota Creí que quería salvarme Pero solo quería poder Me agarró por el cuello Y ahora Está irrumpiendo en el D6 Y está también el virus Si caen manos de Corbuth Es el final Pero tú mandas Maldita Orgénales Y al ejército que vuelve Decidimos aunque sea Consigue tiempo para un acuerdo Aquí ya no hacemos nada Deprisa Más rápido A la plataforma Joder No pienso dejarles el D6 Seguidme Pues vamos 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 Cámara lenta Cámara lenta ¿Sería malo para todos que perdiese? Entonces Tengo que salvar a mi familia Eres bueno Acción A desahar A desahar Hizo lo que pudo Hizo lo que pudo Ahora va camino Bien Ya estamos llegando El niño se ha ido Porque tiene que salvar a su familia ¿De acuerdo? Dicen Bueno Esta ha dicho que son menos de 100 Yo aquí cuento un montonazo de tíos Pero un montonazo A ver ¿Me dejas pasar o qué? Joder macho Dejadme pasar Es que quiero ver Si hay aquí algún NPC Para la munición Y para las armas Que yo creo que sí Vaya Esta vez Moskvin No bromeaba La línea roja Avanza por tres flancos Hermanos de armas No soy un hombre de discursos Pero ahí va eso Sois los soldados Más dedicados Y valientes Del metro Cada uno de vosotros Vale por cinco ojos Solo tenéis que realizar El trabajo Para el que estáis entrenados Y todo irá bien Esparta A luchar Esparta Aquí hay una notita No a ver Necesito No necesito munición Necesito munición Personalizar ¿Esto qué es? Instalar No venga Ya está Venga Ya está Espera 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 Uh Que bien Que bien Que bien Municióncita Hostia Que van a pasar Por aquí Espérate Espérate No Vale Venga Como las termópilas Como las termópilas Esto va a ser Epiquísimo Venga Aquí suena mucho Hostia Joder Puta Venga 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 A por ellos A por ellos Venga A por ellos Toma Bueno Hostia Me han reventado Pero bien Eso por no cubrirme Me he flipado mucho Me he flipado mucho Lo siento mucho Pero me he flipado muchísimo Voy a ponerme aquí Al lado de la caja Esta Para la munición Vale Primero voy a cubrir aquí Porque ahora esto va a estallar Me he flipado mucho Lo siento mucho Pero he flipado Joder El primer estallido Y ¡Gracias! Tranquilo, Jackie Chan Tranquilo, Jackie Chan ¿Qué coño? Ocha, ¿qué más? ¿Pero qué coño? ¡Levanta, levanta, levanta! No, 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 no Yo quiero seguir peleando Yo quiero seguir peleando, hostia Suéltame, hostia Que quiero seguir peleando ¡Levanta, venga, levanta, coño! Hostia Vaya mochazo, me han pegado, ¿no? ¿Qué puta mierda es esta? Esto es chungo, ¿eh? Vale, la munición la tengo ahí al lado ¿Pero qué coño pasa? Es que estoy disparando Y el puto arma no dispara Es que estoy apretando el puto botón Y el arma no dispara ¿Qué coño pasa aquí? ¡Joder! ¡Joder! ¡Uuuh! ¡Kanía! 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 ¡Nos hay tengo que ir! 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 ¡Y ahora! A ver un segundo Vale, aquí no me dice nada Y esta arma, a ver esta arma, esta arma Voy a usar... Bueno, voy a coger esta mejor ¡Hostia! ¡Que me dan! ¡Que me dan! ¿Vale? ¡Essa! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Vale! ¡Que salvanos en tierra! ¡Mesúdate! ¡Joder! ¡Es que le he enchufado todas las putas dinamitas! ¡Todas! ¡Te las he enchufado todas! ¡Todas! ¡Todas! ¡Mira! ¡Todas! ¡Es que... ¡Les estoy dando todas las putas dinamitas! ¡Coño! ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Me cago en su puta madre! ¿Qué hay que hacer? ¿Y este que hace disparando aquí? ¿Se ha que ha bugueado o qué? ¡No! ¡Joder! 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 ¡Que me está dando a mí! ¡Me cago en su puta madre! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vale! ¿Cómo acabo yo con el puto tanque este? A ver... ¿Cómo acabo yo con el tanque este? A ver... Tiene que haber... ¡Hostia! ¡Vaya pepina! ¡Cómo me ha pegado! A ver... Tiene que haber algún bazoca por aquí, digo yo ¡Un puto bazoca! ¡Venga! A ver... Ametralladora... ¡Muchas y malditas! ¡Gracias! Le estoy enchufando de todo ¡Mira, mira, mira! ¡Muerto! ¡Me cago en su puta madre! ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Joder! ¿Qué hay que hacer aquí? Es que le estoy enchufando un montón de... ¡Vale! 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 ¡Por aquí tiene que haber algo, eh! ¡Por aquí tengo yo que... ¡Espera, espera, espera! ¡Ostia! ¡Qué coño! ¡Ah, que no puedo coger esto o qué? ¡No puedo coger la Gatling! ¡Tengo que poder pasar por aquí, eh! Nada, 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 nada ¡Viene a por mí el hijo de puta! ¡Viene a por mí! ¡Es que vaya donde vaya! ¡Vile a la Nica... ¡Aaay! ¡Vale! 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 Vale, a ver Vamos a intentar A ver ¡Coño! Me cago en la leche de puta, tío No vea para matar el puto tanque este Con las bombas estas, ¿eh? Alucinante ¿Qué cojones hay que hacer aquí? ¡Joder, tío! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Dame un puto tanque a mí también! ¡Un misil! ¡Una bomba nuclear! ¡Coño! ¡Algo! Es que no puedo pasar por las mierdas estas, ¿o qué? Vale, quizás sea Que tengo que matar Al que estaba tirando Bueno, al que estaba... ¡Qué puta madre! ¡Coño! ¡Muerto! A ver Vale, a ver Tiene que haber ¡Joder, no se mueven a la pantalla! ¡Coño! Se mueve mucho la pantalla Es que no puedo disparar ¡Joder! Es que vibra mucho la puta pantalla ¡Joder! ¡Vibra mucho! ¡No, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Coño! ¡Vámonos! 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 Vale, 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 vale ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Es la puta rueda! ¡Es la puta rueda! ¡Es la puta rueda! ¡Joder! Tengo que darle a los rojos esos de ahí arriba A esos rojos que está ahí arriba ¡Ahí va! ¡Bien, coño! ¡Bien! ¡Se retiran! ¡Hemos ganado! ¡Les hemos derrotado! ¡Todo veramos! ¡Con los comandos no se juega! ¡No os pongáis gallitos! ¡Siguen siendo peligrosos! ¡Su puta madre! ¡Bien! Eh... Me he estado fijando Que en las ruedas De... Del tanque Bueno, el tanque Que iba por el... Por una vía de tren Eh... Tenía lo que es El brazo El brazo mecánico este Que une una rueda con la otra Para que vayan girando Todas las ruedas Eh... Al mismo tiempo ¿Vale? Bueno, pues he estado mirando Que una de... Bueno, el brazo ese Estaba en rojo ¿Vale? Entonces hay que apuntar A ese brazo En rojo Para reventarlo Después reventar Las ruedas Y después Reventar la cabina Eh... He estado usando Eh... Al principio Eh... Los trucos de vida Y de... Y de esto Y de munición Porque me estaban Reventando Todas las veces Y... Y es que No te dicen Tienes que apuntar A tal sitio Ni nada No Lo tienes que averiguar Tú ¿Y qué pasa? Que si te levantas Y te... Y te... Y te fríen A disparos Porque es que No duras Ni cinco minutos Ahí A disparos Vamos que no duras Ni un minuto Duras ahí Pues entonces Joder Hay que... Es que no sé Por qué no lo explican Aquí en el juego Coño Pero bueno Perdonad chicos Este cortecito Pero el juego Se me acaba Bueno Se me acaba de cerrar Lo que es Eh... La grabación La cámara sigue funcionando Pero la grabación no Eso quiere decir De que el juego Eh... Ha exigido más A mi ordenador De lo que puede dar Y se ha quitado Una de las cosas que Que... Si funciona O sea que A ver Ahora si puedo pasar por aquí Ahora si en serio Es... A ver Esto es lo que yo quería Esto es lo que yo quería Baby Venga vamos ¿Cuánto me quedan? 185 Vale Necesito munición Necesito munición Vale a ver este Este Vale Vamos a darle un poquito De caña aquí Venga Hostia 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 Espera Espera Ostia que son Momento Espérate Espérate Un segundo Un segundo Un segundo A ver que no me deja pasar Ahora para acá ¿O qué? Joder Joder Macho Venga ya Hombre Vale 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 Bien 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 Ya sé Ya se me toque disparar Ya se me toque disparar Mierda Que pasada Que pasada Vamos Esparta Que pasada Vamos Que pasada El problema El problema está En esta Nuestra única opción Es destruirlo Cuente con nosotros Total Nadie vive Nuestra Que coño es esto Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uh Ostias Ostias Ahí no las han jugado Pero bien Que estoy hecho Una puta mierda Ostia 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 La pierna De ese Te voy a reventar Te voy a reventar Cerdo Te voy a reventar Cerdo Cerdo Coronel 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 O lo que queda De ti Artyom Esta Ahora ¿Y ese quién es? Ah El joven con recursos Dime Artyom Salvador del Metro ¿A dónde vas? A reventarte la cara Hijo de puta No tengas miedo No hay nada que temer ya Hijo de puta No hay nada que temer Salud ую A A B Madre Y así es como tu padre derrotó a nuestros enemigos y salvó el metro. ¿Mi papá era valiente? El más valiente, porque nunca temió aceptar aquello que no llegaba a comprender. ¿Y dónde se fueron los oscuros, mamá? Lejos, a un lugar seguro. Pero prometieron volver. Vaya, 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 vaya. Los pelos de punta, vamos. Los pelos de punta. Vaya, final, guapo. Ah, joder. Joder, macho. Los pelos de punta, vamos. Es el final más epicazo que he visto nunca en un juego. Jamás. Jamás. Una auténtica pasada. El sacrificio ese. ¡Fuah! ¡Qué pasada, vamos! ¡Qué pasada! Alucinante, 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 alucinante. Alucinante. Me he quedado, madre mía, es que estoy ahora mismo, estoy ahora mismo... Impresionado, impresionado. Mirad que este juego me ha cabreado en cierto momento por el sistema de los filtros. Porque es cierto de que si te quedas sin filtro y si te quedas sin munición estás jodido. Y si llega un momento en el que te encuentras con un boss y antes del boss no te han dejado tu zona de aprovisionamiento, ¿vale? Todo el mundo sabe, bueno, todo el mundo sabe. Lo más normal es que en este tipo de juegos o en muchos otros géneros de juegos, cuando te vas a enfrentar a un boss, antes te dan como una especie de suministro, ¿vale? Donde te reponen botiquines, pociones, munición, lo que sea, ¿vale? Para que tú ya vayas a por si tú has desperdiciado más de la cuenta para que eso te garantice poder avanzar, ¿vale? Pero que ha pasado que en este juego hay un momento en el que te sale un boss y antes del boss ese no hay ninguna zona de suministros. O sea, que si tú has gastado más filtros de la cuenta o más munición de la cuenta estás completamente jodido porque ya no puedes seguir avanzando, ¿vale? Ya no puedes seguir avanzando en el juego. Y ese ha sido el caso de que yo he usado los trucos. Pero este final ha sido el sumarle a un juego de de una... vamos a suponer una puntuación de 7. Pues este final lo ha dejado en 10. Pero vamos, del tirón, en 10. Vaya final guapo épico impresionante impresionante. Yo jamás había visto en un juego a ver, tener en cuenta que que siempre los finales son los típicos finales felices que todo sale bien que que todos viven felices y comiendo perdices y todas las mierdas esas y este este ha sido impresionante ha sido impresionante este final. ¿Vale? Ahora que bueno, se me ha laggeado un poquito ahora con el cambio de pantalla impresionante impresionante el juego me ha gustado mucho ha durado menos de lo que cabría esperar porque en este último vídeo he mirado en Steam cuántas horas llevaba jugadas y llevaba 11 horas ¿Vale? 11 horas justas creo que han sido y aquí han sido 50 minutos por ahí más o menos así que 12 horas ¿Vale? 12 horas me ha encantado el juego me ha encantado sobre todo el final el final ha sido la guinda del pastel la cual me ha hecho que merezca la pena todo el juego impresionante pues nada chicos aquí se va a quedar el vídeo ¿Vale? y pronto volveré a subir otro juego de shooter ¿Vale? vamos a ver cuál elijo porque hay un montón para elegir y la verdad es que tengo alguno que otro en mente ¿Vale? así que nada nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!